Lo estamos diciendo a tiempo, atención toda esa economía, antieconomía, más bien deberíamos llamarlo, que se ha dedicado al contrabando, que es otro de los males que está golpeando buena parte de la vida económica y social de Venezuela. Lo que pasa es que nosotros tenemos, digamos, planes sociales, misiones, políticas tan poderosas que hemos logrado llevar una situación de ataque económico, de guerra económica fuerte todo el año 2013 y el arranque del año 2014. Así que lo explicaba ayer el compañero vicepresidente, aquí está ley. No nos vamos a poner a explicar, pero al capítulo número 7 están los procedimientos administrativos y sancionatorios. Y se han establecido mecanismos sancionatorios severos, severos, muy claros. Para el contrabando la pena se ha aumentado hasta 14 años, sin beneficio. Sépanos los contrabandistas de aquí, de allá y de más allá, sin beneficio de ningún tipo. Y vamos a abrir procedimientos especiales y lugares de reclusión nuevos para atacar a estos delincuentes que tanto daño le están haciendo al pueblo del Zulia, del Táchira y al pueblo general del país. Porque es una cadena de desangramiento que se va yendo hacia la frontera de combustible, de alimentos y de todos los productos. Los productos, me estaba comentando el presidente Santos, ya se encuentran casi en el Pacífico colombiano. Está afectando a la economía. En Bogotá se consiguen los productos. ¿Qué tanto esfuerzo hacemos para producir en Venezuela? ¿Cuánto esfuerzo hace el ministro de Agricultura para producir, aumentar la producción en varios rubros que rompimos récord el año pasado? ¿Cuánto esfuerzo hace nuestros campesinos, nuestros trabajadores, nuestros obreros en la fábrica? ¿Y cuánto esfuerzo hace la República para invertir los dólares de la República para satisfacer las necesidades sociales y económicas de la familia venezolana? Para que vaya empujando eso para afuera. Entonces, bueno, solo hay que regularizarlo. Y vamos a elevar el combate cada vez más. En este caso estamos muy esperanzados en esta reunión del 6 de febrero en Maracaibo y luego una reunión especial que vamos a tener muy pronto el presidente Santos y yo allá en Colombia para revisar, ajustar y dirigir este plan. Personalmente dirigir el plan contra el contrabando, los ilícitos. Va a haber sorpresas, va a haber sorpresas, porque hemos avanzado muchísimo en los conceptos que vamos a aplicar, mucho más allá de lo que se había hecho hasta el día de hoy, hasta este momento. Así que aquí están. La ley de precios justos arranca. Sábado 1 de febrero, la nueva ofensiva económica con la ley de precios justos. Y todo el gobierno revolucionario. Y todo el que va a hacerolo.